Parapiparirirapapapapapaya Parapapirirara, papara Parapapirirara, papara Parapiparirirapapapapirirapapapara Parapapirirara, parirara Parapapirirara Llegó de un jardín Nació de las flores Cara de sol, ojo de cielo Sonrisa que eleva corazones Tiene la luz, mujer divina Siempre que mueves tus caderas A mí me fascina Y cuando yo te besé en los lados El mismo día que desfichado Es que la vida me hizo para hacerte feliz Mientras Gardel canta un viejo tango La luz de bajo se va apagando Y era el momento preciso para pedir tu amor Llegó de un jardín Llegó de un jardín Nació de las flores Ay, cara de sol, ojo de cielo Sonrisa que eleva corazones Tiene la luz, mujer divina Siempre que mueves tus caderas Siempre que mueves tus caderas A mí me fascina Eres mi canción Mi musa de plata, eres mi secreta inspiración La dueña de sueños que me encanta Tienes la luz, mujer divina Siempre que mueves tus caderas, amor me fascina Entre la noche y la madrugada, con mi guitarra desafinada Proje que fuera la dueña y fuente de mi pasión Y lo pondré bajo juramento Que si llegamos a ser muy viejos, yo te amaré como el primer día En aquel rumbón, lleno de un jardín Nació de la floreza y cara de sol, ojo de cielo Sonrisa que lleva corazones Tienes la luz, mujer divina Siempre que mueves tus caderas, amor me fascina Vamos, que dice Siempre que mueves tus caderas, amor me fascina 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 Siempre que mueves tus caderas, amor me fascina